Lo primero, los grupos no son equipos ni nada, son solamente que en vez de jugar 6x4 24 personas en la misma partida que sería un caos Lo que vamos a hacer va a ser dividirlo Todos los grupos jugarán los mismos 4 mapas y resumiendo muchísimo, la persona que menos golpes necesite durante todo el torneo Se lleva el primer premio que son 6.000€, el segundo premio que son 3.000€ y el tercero se va a llevar 1.000€ Oye, ¿sabéis que casi me muero hace un momento en directo? No es coña, casi me electrocuta Porque me ha pegado un petardazo la luz y de repente me levanto, se había apagado, la toco y pega, o sea, un cortocircuito todo el foco con mi mano agarrada al botón Y, o sea, guau Boogie Se acaba de apagar la luz ¡Hostia! ¿Alguien ha escuchado eso? Guau, casi me electrocuto Hubiera estado increíble verte en directo ahí como ¡Aaah! Sí, la verdad, Ari, hubiera sido cojonudo, Ari, mi hijo, que lo vea luego en unos años, como murió su padre, ¿sabes? ¡Oh, shit! ¡Uf! Ay, no, no. ¿Ibai no está jugando? No lo ha avisado ¿Qué? Oye, Ibai está quieto Porque Lusu llega 21 ¡Conoce los cojones, tío! ¿Qué te ha pasado, Ibai? ¿Por qué le das a la partida sin preguntar, macho? Le hemos dicho todo, ¿estamos listos? Y todo el mundo, sí, le hemos dado ¿Pero no ves que no he respondido? Dale, muy fuerte. Te ayudamos, te ayudamos. Bien, bien, bien. Ya, Luzu. Corre, corre, corre. Ahí va a tener que darle más fuerte, porque si no hay un hoyo trampa. Fuerte, fuerte. Hostia, es verdad, el hoyo trampa este de mierda. Bien, bien, bien. Venga, hombre. Corre, corre. Corre, Ibai. Guay. Que te jodan, que te jodan. Y segundo, que te jodan, que te jodan. Si quieren que se acomode su palo, presionan la R. Por favor. ¿Cómo que se acomode el palo? ¡No! ¡Eso es imbécil, ¿pa' qué le das aquí? ¡No! No, no, era esto, chicos. La siguiente, la siguiente. Tres, dos, si no lo consigo, regalo 100 subs. Vale. Perfecto. ¡No! ¡No! Te le aplaudes, te le aplaudes. Esto hay que meterla. ¡Hala, hala, hala! ¡Ah! Sí, hombre, sí, hombre. ¡A la carrera, eh! No me digas, la metiste, pues. ¡No! ¡No! ¡Huyo en uno! La suerte… Hoy día me sonríe la suerte, gente. Vegetta, 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 Vegetta. Dale, dale, pegado a la izquierda. No, Vegetta, no, no, no. Pegado a la izquierda, pegado a la izquierda. Y la vuelta te va a llevar… No estamos tan lejos. Al medio. Ahí, ahí. Eso, Vegetta, eso, Vegetta. ¿Ves? Ocupabas fe, Vegetta, ocupabas fe. Papi, tienes que decir papi, papi, Vegetta. ¡Vamos, papi, papi, papi! ¡Soy Doyen, soy Doyen! ¡Miradme! Vegetta, Vegetta, te salvé, eh. Tienes que agradecerme, Vegetta. ¡No! ¿Qué te pasó? Tío, ¿por qué no le puedo dar como…? Aquí no veis esto. ¿Por qué no le puedo dar como quiero, tíos? ¿Qué es esto? ¡Llegas! ¡Vamos! O sea, el mapa ha empezado muy bien. No me toques los cojones, hombre. Tío, ¿por qué…? Diosito lindo, te amo y te quiero. Ah, qué asco. Quiero extrangular a alguien y luego… Ponerlo a jugar golf con su cabeza. No, no, no. Buena. ¡Mierda de mierda! ¡Uy, cuidado aquí! ¡Cuidado aquí, eh! ¡Uf, uf, uf! ¡Aquí jodiendo, ojo! Completamente in… No se va, ¿no? No, no se va, no se va. Pues sin querer… Más fácil de lo que pensaba, en realidad. ¡Noooo! Verga. ¡Uf, casi sé! ¿Hay que rebotar a las frutas o algo así? ¡Oh, oh! ¿Pero qué pasó ahí? ¡Eh, what? ¡Nunca lo reinicié en gilipollas en el chat! ¡¿Tú crees que lo voy a reiniciar?! ¡Son unos gilipollas en el chat! ¡¿Creen que lo voy a reiniciar?! ¡Nunca lo reinicié en gilipollas en el chat! ¡No soy tan tonto! ¡No soy tan tonto! ¡Eh, a, 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 a la diana de abajo a la izquierda! ¡Qué barco! ¡Qué diana, qué barco! ¿De qué jodos estáis hablando? Imposible esta mierda. ¡Al lago! ¡Me dicen que quiere al lago, Mike! Es coño, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una diana azul abajo… No, no he terminado. Si no es ese, no sé cómo es. ¿Dónde es? El gol, sí. Otro igual. ¡Oh! Ya va, ya va la lata. No, no, que hijo de su madre el chat aún no tiene perdón alguno de Dios. Pues no, mira, no es esto. Bueno, yo tengo que escuchar a Lutu, que es mi carta ganadora. Gente, los del chat, por favor, venid uno por uno y pedidme perdón. Pedazo de gilipollas todos. ¿No veis que esa no es la meta que ha pasado Lutu por ahí? ¡Sois imbéciles! ¡Sois imbéciles! ¡Que son metas falsas! ¡Que os creéis que soy tonto! ¡Que esa no es! Por favor, pedidme perdón. Pedidme perdón. Yo anímicamente. ¿Oh, Lutu? ¡Qué ganas de eres, Lutu! ¡Qué ganas de eres, Lutu! ¡Cómo te querés! ¿Cómo habéis hecho esto de una? ¡Cómo te quiero, Lutu! Lutu, piénsalo. Tienes que hacerlo bien. Mételo en el hoyo, tal cual como... ¡Toc! ¡Claro! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Pero que hagas que como tuc en el hoyo que yo sé meterla! ¡Que no sé si no es el problema! ¡Efe rápido, Efe rápido para que tengas tiempo! No, ya, 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 ya se quedó sin gordes. ¡Puta madre, tío! ¡Me han cortado a tres segundos! ¡A tres segundos me han cortado! Suavemente... ¡Bésame! ¡Me cago en su madre! Así no va, así no iba, así no iba. Así no va la canción perfecta, así no va. Es el remix, es el remix, es el remix. Ah, es el remix de The Hurt, girl. No. ¡Me he quedado a un centímetro, tío! ¡A un centímetro! ¡Vamos! ¡No! ¡Mierda, chingadera! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 ¡A segundo! Necesito que falles como cuatro más o así. Ya está. Anders Adoune. A ver, estadísticamente, si nos basamos en esto, que no tiene nada que ver. El mejor es Adoune, 1612 golpes. El siguiente es... De Darick, 1619, luego iría Rick y Edith, ese sería el top 3. Seguido de... Vegetta, Axofer, Ander, Rubius y Nexus. Adoune dice, pues yo no, yo quiero el premio íntegro. Ajá, quién sabe. ¿Quién sabe? Vale, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no le garantizamos 2.000 pavos a Sadoune y 8.000 para el primero, entre el resto? ¿Pero esto qué es? O sea, ¿qué es? ¿Qué es? ¡Ole, mira! ¡Ole, mira! Ahí gana menos gente, bro. Son 1.000 y son 8.000. Sobran 2.000. Rubius dice 8.000 y 2.000, ha hecho un 4.000. No es mal que... No, Parguera, el que le sube en 27, eh. No, Parguera, ese. Por favor. No, ¿qué? ¡Ojo! Llega. La gente está peleándose con la Rueca. Demasiado fácil en comparación con los otros. Uh, casi lo hice en 1. Esto me vale un pito, la verdad. ¡Entonces gané, Luzu! ¡Qué buena! ¡Guau, Luzu! ¡Guau, Luzu! Quiero que el que haga una tarjeta, eh. Ahí son sub 100, además. ¿Qué? ¿Estás tocando? Lo he hecho, lo he hecho. ¿Cómo pasa? Ricky y Darick están literalmente jugándose 2.000 euros. No, Ricky. Es... ¡Ricky! ¡No! Darick ha tocado, eh. Creo que no valen los bordes, eh. ¿Le queda a Darick? ¿O no ha metido a Ricky? Ricky ha metido. Si Darick no lo mete en dos golpes, pierde 2.000 euros. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay! ¡Qué pena, tío! Dios, Ricky, ya… Darick… Tell me, tell me. ¡Yo sí, yo sí! ¡Vamos! 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 ¡Lo has metido! ¡Por un golpe! ¡Por un golpe! ¡Por un maldito golpe! ¡Dios! ¡Por un golpe! ¡Por un golpe! ¡Por un golpe! ¡Hemos dicho, esperemos que no haya nada de un golpe! Pues, literal, el segundo y el tercer puesto por un golpe. ¡Por un golpe!